¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Muñoz, soy egresado de la Unión y quiero participar en la primera edición de la carrera Invencibles de la organización Nariz Roja. ¿Con qué propósito? Pues se le va a construir un hogar y un comedor a mujeres y niños con cáncer. Ya que los competidores le pondrán preciosos kilómetros, yo voy a correr 10 kilómetros para reunir 7 mil pesos, por lo que necesitaré de su ayuda al igual que estas personas. Los espero el 1 de diciembre en la Gran Plaza a las 8 de la mañana si pueden y si no, pues donen para esta construcción. ¡Gracias!